Salento, salento, salento compuestos Uy, 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 uy Uy, menos mal, menos mal Es un bus pequeñito, menos mal, si no Música 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 Que tal, que tal, que tal, que tal Amigos, bienvenidos a un video Más, que traemos hoy para El canal, el día de hoy es muy Especial, porque estamos estrenando Pintura de nuestro bus Tenemos transportes armeniosos Mía, que es la Empresita de mi tierra Y que es de la empresa transportes Alcor Gamer, que traemos El día de hoy en esta preciosísima Renault Master Y que es de la empresa Virtual Bus La skin, si fue una skin personalizada que hice yo Pero el bus es de La empresa Virtual Bus, que les voy a dejar el enlace En la parte de abajo Estamos saliendo desde la ciudad de Armenia Y vamos hacia Salento Vamos hacia Salento Quindío, vamos a llevar a esta gente Estamos haciendo un viaje Regional Así que hoy no vamos a salir Del Quindío Simplemente nos vamos a ver Una rutica Armenia Salento Que están en fiestas Y bueno Están en fiestas en el juego Porque me lo quise inventar en este momento Pero no están en fiestas en la vida real Y vamos a llevarlos entonces Hasta Salento Y voy a hacerles un tour pequeñito por Por Salento A ver qué tal les parece Es hasta el momento Hasta hoy 8 de agosto Es la última actualización Que se ha hecho Y quedó muy muy bonito el pueblo Aprovecho para agradecerle a Caloma Por este excelente trabajo Así que Sin más preámbulos mi gente Vamos a entrar a recoger a Los pasajeros Que van para Salento Salento compuestos Bueno aquí porque no queremos Ah por aquí puedo salir Salento compuestos Salento compuestos Vamos a recoger la gente Aquí que va para Salento Está como solo el terminal Esto parece como un festivo ¿No? Vamos a imaginarnos De que hay mucha gente Esperando la rutica del bus Vamos en transportes Armenia Esta empresa Regional Muy muy bonita Vamos a abrir la puerta Para que la gente se pueda subir Salento 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 compuestos Eso es Vamos a mostrarles el bus Por dentro Hacerles un tour Pequeñito Señora Señora Vamos a pedirle los boletos ¿Tienen los boletos? Sí Todos Todos Comprados No Yo salgo etiquetado Desde Armenia Eso ya estaba lleno Yo abrí la puerta Y ya estaban todos Desesperaditos Aquí por subirse Mira aquí les tengo Aire acondicionado Música Se baja la pantallita Pero aquí tiene que haber Una pantallita ¿No? Porque sin pantallita Esto Muy duro Listo Creo que todo el mundo Todo el mundo Está arriba Estamos listos Para salir Entonces Vamos a cerrar Nuestra puerta Cupo lleno Ya si alguien más Se quiere subir Lo siento Expreso Nos vamos Ya para Salento Quindío Muy bien Ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Recordarles que estamos Jugando Desde el Map Calo Un mapa Gratuito Para American Truck Simulator El cual Van a Encontrar En la parte De abajo Un link Que los va A llevar Hacia el Canal Dios Fersango Que es donde Pueden Están Bueno Está toda la Explicación De cómo Descargar El mapa Es muy Sencillo Es muy fácil De descargar Se necesitan Los requisitos Pero Que ahí Van a Poder Encontrar Todos Los requisitos Para Poderlo Instalar Un mapa Totalmente Gratuito Así que Si les dicen Que es de pago No es de pago Es totalmente Gratuito Lo único Que es de paga Es que pueden Mandar a hacer Sus fincas Pueden mandar A hacer Sus rutas Pueden mandar A hacer Sus restaurantes Sus negocios Bueno Lo que si les ocurra La publicidad Uy Que le pasó Hace Que se desapareció La publicidad En el mapa Bueno Mejor dicho Lo que quieran Pueden mandar A hacer En este Preciosísimo Mapa Y creo que Movié la cámara Verdad Un poquitito Ahora si Y Ay Me salte el semáforo En rojo Y yo dije Que me iba Dije que me iba A portar bien Bueno Pues ya saben Que te lo pueden Mandar a hacer Vamos desde Armenia Hasta Salento Salento Estamos desde El Quindío Eje cafetero Vamos hacia Salento Que es un pueblo Muy 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 bonito Muy turístico Donde la gente Suele ir Bueno A tardear O sábados y domingos Ese pueblo se llena En fiestas Mejor ni les cuento Es un pueblo Muy bonito Que tiene muchos Atractivos Está el Valle de Cocora Hay muchas cosas Para hacer Montar a caballo Bueno Muchas actividades Extremas Aparte de que Tiene una gastronomía Muy 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 Buena Ustedes se van a poder Encontrar Desde un pataconcito Hasta una Hasta una trucha Con queso Que se yo Muchas cosas Muy muy ricas Muy ricas Uy 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 Menos mal Menos mal Es un bus pequeñito Menos mal Si no Y bueno Lo que les decía Es un pueblo muy bonito Que si no lo conocen Los invito a conocerlo Queda en el Quindío Y quedó muy bien Recreado Aquí en el mapa Que también Los invito a conocer Si tienen American Truck Simulator Los invito a que conozcan Este bellísimo mapa Verdad Y que lo descarguen Salento quedó además Con Con puntos de empresa Para bus Vale O sea que si tienen un bus Y les gusta jugar con buses Tienen sus buses Aquí en el En el map Calo Pues desde ahí Pueden salir a hacer sus rutas Para todo el país Y también Tiene empresas Para camiones Así que si también Tienen su camioncito Pues pueden hacer una ruta Desde aquí Uy amigo Mueva el hermano Que no sé si No es que ahí no paso Si paso no paso Mire es que ahí me adelanta Y se adelanta Y Y bueno Pueden hacer sus Ruticas Desde Desde ahí También nos vamos a encontrar Por esta zona Ahí más Hacia adentro Hacia el Valle de Cocora Nos vamos a encontrar La Hacienda Cafetera Alcore Gamer Que ya se las he dejado Y si no la conocen Se las dejo al final De este vídeo Y pues también Esta hacienda Tiene también Puntos de camión Y puntos de De bus Para que salgan De ahí hacia Todas partes Y lo que es Salento Pues aparte del pueblo Que quedó muy muy bonito Muy bien recreado Que en estos días Voy a hacerles un Un videíto Mostrando como quedó Salento Pues aparte de eso También tiene la hacienda Donde pueden coger sus Sus trabajitos ¿Verdad? Entonces déjenme en los comentarios Si conocen el Quindío Déjenme en los comentarios Si conocen Salento ¿Qué tal les parece? Si conocen el juego Y conocen Ya vinieron a visitar Salento También déjenme en las impresiones Yo he escuchado muy buenas impresiones De De cómo quedó Salento Mira está la entradita así Que es muy similar A la vida A la vida Real ¿Verdad? A la vida real Perdón Es muy muy similar Así se van a encontrar Allí también Curvitas Muy muy estrechas Donde tenemos que reducir La velocidad Aquí las prisas Las prisas No son nuestras mejores compañeras Y de aquí Llevamos entonces A lo que es Salento También déjenme en los comentarios Si les gustó la skin Si les gustó la skin Que hice para Transportes Armenia Y también Si no me han dejado su like Pues los invito a que me dejen su like Si aún no se han suscrito a mi canal Suscríbanse Activen la campana de notificaciones Que van a encontrar Muchos 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 Videitos como este En los cuales se van a divertir Van a conocer Paisajes Del map Calo Del Colombia Real Map Jugamos también El mapa extremo Bueno Jugamos varios mapas Y entonces Pues vale la pena De que se suscriban Para que cada que salga Un videito nuevo Pues miren A ver que locura Estamos cometiendo Aparte que jugamos a veces También con otros amigos También estamos jugando Muchas veces con Borgia Que es el que más me ha acompañado Con el cual nos reímos bastante Y Bueno Aquí ya llegamos A la nueva actualización Del map Calo Lo que les dije En estos días Le hago un videito de Salento Pero por ahora Vamos a ver aquí Mirador de Salento Hogar de la Palma De cera del Quindío Árbol Nacional De Colombia Dice que por aquí Nos podemos desviar Que por aquí Podemos ir a tomar Un cafecito Y bueno Mi gente Empezamos a ver Las carreteras de Salento Son muy similares Obviamente no están a escala Porque obviamente El pueblito es mucho más grande Pero quedó Muy 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 bien recreado Esta carreterita Nos la vamos a encontrar Ingresando Vamos a tener ahí La estación de combustible Luego vamos a tener La loma Donde vamos a llegar Hacia el parque central Que en este parque central Es donde se reúne Todo el mundo A comer A bailar Bueno mejor dicho A hacer vida Ahí está la policía Todos los negocitos Que hay Eso es por aquí Muy bien La iglesia quedó Muy 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 bonita Voy a hacer una paradita Por aquí Un momento A dejar la gente Que viene para Salento Mi gente Los que vienen para Salento Porque aún nos falta Llegar hasta la finca Entonces Los que vienen para Salento Se pueden bajar Muchas gracias Por acompañarnos Y los demás Nos vamos a quedar Haciendo un tour Pequeñito Por Salento Para mostrarles Cómo quedó el pueblo Quedó Muy 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 bonito Ahí tenemos La iglesia Luego tenemos Los negocitos Que hay por ahí La gente tomando Comiendo Tenemos nuestros Willys Tenemos la estación De policía Todo lo que son Mercados El pueblo quedó Muy Muy bonito Consta obviamente De las carreteras Principales Luego tenemos Lo que es el parque central Luego tenemos Otras vías Que están cerradas Para futuro crecimiento Del pueblo Y luego tenemos La calle principal De Salento Que vendría siendo La calle real Que vendría siendo La simulación De esta callecita Que está por aquí Que uno siempre La va a ver En la vida real Llena de gente Gente comprando Riendose Disfrutando Mejor dicho Jugando billar Y de aquí Están las escaleras Las famosísimas escaleras De Salento Que se usan mucho En Semana Santa Para hacer vía crucis O para penitencias O que la gente Los fines de semana Pues la suben Porque Quieren Quieren retar A su físico Su estado físico Yo la verdad Es que nunca Ah no mentira Si una vez Una vez logré subirlas Pero me tardé muchísimo Y aquí Tenemos ya Lo que es La escalerita Salento Desde aquí Pueden divisar Lo que es El pueblo En la vida real Básicamente Se ve así Se ve muy 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 bonito Y ya les voy a enseñar Con la van Rápidamente Rápidamente Ya para terminar Les voy a enseñar Pues el otro punto De bus que tenemos Es en la finca Vamos a cerrar Entonces la puertecita Por aquí Bueno nos vamos Mi gente El que se quedó Se quedó No fuimos No fuimos Porque no espero A nadie Ay Que pasa Que este no arranca Ah pues Como va a arrancar Con el Con el freno De estacionamiento Vamos por aquí Suavecito Porque por aquí Suele haber mucha gente Y queremos Respetar la vida De los NPCs Aquí Perdón 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 Aquí ya nos desviamos Vamos a quitar esto Aquí ya nos desviamos Por esta carreterita Que está por aquí Que en la vía real También está ¿Verdad? Ya nos iríamos Entonces Hacia la Hacia la finca Mirador De Salento Tiene un atractivo Muy diferente Y es que es La única ruta En el map Calo Que tiene Este ascenso En vertical ¿Verdad? Este ascenso Que ya Hemos probado En otros videos Y que hay mucha gente Haciendo el reto De subir con cargas Subir con cargas Esta ruta Pero bueno El día de hoy No la vamos a hacer El día de hoy No vamos a hacer Esa Esa Aunque podríamos Uy ¿Qué pasó? Aunque podríamos Pero no lo vamos A hacer Ey ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero colocar Cámara cero Para que ustedes Vean por aquí Tin, 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 tin Ese es Ese es el ascenso Que hay Pero bueno En estos días Que les haga un tour Por la Que les haga un tour Por la finquita Pues ya les muestro bien Les muestro bien Todo Por ahora Vamos a venirnos Por la otra ruta Que es el puente De madera Que nos vamos a encontrar Un puente extremo Esto sí Obviamente no No está ¿Verdad? Que estaba Estaba solamente En la cabeza de Calo De Caloma Que es el creador Del mapa Y que bueno Quedó espectacular Es como un puentecito Ahí extremo Para llegar a la A la otra parte De la De la finca Entonces Si no podemos O nuestro bus no sube O nuestro camión no sube Por esa otra vía Pues es muy sencillo Simplemente venimos por aquí Aquí vamos a encontrar Lo que son las empresas Y luego les haré Les haré un tour De la De la finca Con todo lo que tiene Y aquí llegaríamos ya Al mirador de Salento Que es la finca Que se llama Mirador de Salento Les voy a mostrar Porque se llama Mirador de Salento Porque desde aquí Vamos a encontrarnos Con Este preciosísimo Mirador Donde vamos a poder ver Que es la palma De cera Y bueno A este lado ya tendríamos Lo que es la Lo que es la finca Verdad Ahí tenemos Empresas Tenemos talleres Vamos a tomar Ahí tenemos pasajeros Mejor dicho Tenemos de todo Tenemos de todo Para disfrutar De una excelente Experiencia Aquí en el American Truck Simulator Y pues nada Muchachos Déjenme en los comentarios Si les gustó Que les pareció Salento Que les pareció Nuestra nueva Nuestra nueva Aerobahn De transportes Armenia A mi la verdad Es que me encantó Me parece muy 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 bonita Creo que la vamos a ver La vamos a ver Mucho 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 Por Por este canal Vamos a colocar aquí Para que la llantica Sea más bonita Verdad Y yo creo que ya se bajaron Cerremos la puertica Ahí está Ok amigos No se les olvide Entonces suscribirse Darle like Activar la campana De notificaciones Para que les llegue Obviamente Más videos como este O los directos Nos vemos Con la ayuda de Dios Todos los viernes 3 de la tarde Hora de Colombia 10 de la noche Hora de España Y pues nada muchachos No se les olvide Lo que les decía Darle like Suscribirse Déjenme en los comentarios Si les ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Un abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!